Buenos días, Juan Delgado Calzadilla, director del proyecto sociocultural Detrás del Muro. Bueno, Detrás del Muro surge a raíz de la Bienal de La Habana, de la Once Bienal de La Habana en el 2012 y surge por la inquietud del malecón habanero, que es el malecón tradicional de La Habana, que es patrimonio. Bueno, nunca habían surgido instalaciones públicas al aire libre y yo afortunadamente vivo frente al mar y un día el mar me preguntó qué iba a hacer por ese mar de tantas tristezas, tantas alegrías y conversé con el mar y le dije, vamos a hacer algo, donde el público, donde la gente más humilde, donde el transeúl, el turista, puede haber obras de arte y puede interactuar con el arte. Y así surge Detrás del Muro. Para mí es una gran emoción de participar en ARCO 2020, sobre todo porque está dedicado a ese gran artista universal, que se llamaba Félix González Torres. Y desde la primera vez que presentamos nuestra propuesta ya estábamos felices porque ARCO es una de las ferias más prestigiosas de Europa y del mundo y sentíamos un reto de qué íbamos a hacer durante la feria. Y estamos invitados como proyecto cultural, que es lo que somos, ¿no? Entonces vamos a estar con un grupo de artistas encabezados por el maestro Premio Nacional de Artes Plásticas, Roberto Favelos, Pedro Dorado, otro Premio Nacional de Artes Plásticas y artistas jóvenes como Rachel Valdés Camejo, Inti Hernández, Elio Jesús, Favel Ojun, Magdalena Campo, una gran artista también. Y es un gran reto participar en ARCO. Y él cuando estaba en el montaje vi que estaba la Fundación ARCO, el Museo Amigos del Prado. Y bueno, con nuestro modesto stand, queremos dar una panorámica de qué es el arte cubano y el arte universal dentro, detrás del muro, porque detrás del muro no solo tiene artistas cubanos. A mí me interesa mucho el arte universal. La localidad no me gusta, ¿no? Me gusta ser universal y de hecho siempre en todos los eventos detrás del muro están presentes artistas internacionales. Sobre todo ha existido una magia muy linda, que desde la primera edición hemos tenido artistas de España, de Islas Canarias, tuvimos a José Ruiz, tuvimos a Nicanor, a Martín y Sicilia, y en la última edición hubo más de 12 artistas españoles que participaron. La gente me decía, ¿estás dedicada a España detrás del muro? Y artistas de la diáspora cubana, que no viven en Cuba, viven en cualquier parte del mundo, y son artistas, eso es lo que me interesa. Mira, el arte contemporáneo, a mí me gusta hablar del arte. Es decir, Wilfred Hollande sigue siendo contemporáneo, y Félix González Torres sigue siendo contemporáneo, Ana Mendieta sigue siendo contemporáneo. Sí, el arte cubano está en sus mejores momentos, y ha tenido un impacto bien fuerte. Debemos, hay que hacer más promoción internacional, para que se conozcan más los artistas cubanos. Pero hoy están en importantes galerías del mundo, como Yael Chaima, como Continua, como Elba Benítez, Galo Galecoa, Alexander Arrechea, Michel Pérez del Pollo, Flavio García Andía, en fin, muchos artistas, detalles internacionales, que están en mejores galerías del mundo, y en el museo. En este mismo mes se está inaugurando, en Chicago, una de las grandes artistas cubanas fallecidas, Belki Hayon, con una retrospectiva de su obra. Y creo que somos universales. Hay que buscar un poquito más la universalidad a través de grandes exposiciones en museos. Por ejemplo, en el MoMA, no ha habido una exposición de arte cubano desde después del año 44. A Reina Sofía, nunca, como exposición colectiva, nunca hemos ido. Solamente Wilfredo Lange, y ahora Belki Hayon. Y necesitamos más de la inquietud internacional de que conozcan el arte cubano, a pesar de que ha habido promoción. Pero necesitamos aún más, porque el arte cubano es universal. Sí, en Latinoamérica existe la Feria de Bogotá, Arbó, existe la Feria de Chile, en Miami se hace Arbáser, con Arbáser, con Arbáser, con Scop. Y siempre ha sido una influencia de las Ferias de Europa, como Arco, como FIAC, como Báser mismo, y que Báser se extiende hasta América. Y siempre las Ferias de Arte es un punto de... para mí ha sido un punto muy importante, de conocer el arte del mundo. Ayer mismo estaba viendo muchas galerías importantes, que estaba Tony Clark, grandes artistas internacionales, que es una manera de conocer y de ver qué se está haciendo en el mundo de hoy. Y también las galerías, en sus propuestas, ya están haciendo curadurías. Es decir, no solamente es el stand comercial, sino hay un proyecto curatorial que te da más posibilidad de poder ver el arte que se está haciendo en el mundo. Y de hecho, sí, Europa ha influido mucho en las Ferias de Latinoamérica, sobre todo Arco, FIAC, Basel. Y Arco siempre ha tenido una historia en la presencia del arte cubano, con la Galería Habana, con un gran promotor fallecido, Luis Miré, que siempre estuvo presente en Cuba, en Galería Habana. Por ejemplo, yo un día vine de visitante y entró una señora y me dijo, yo estaba con la Galería Acacia, y la Galería Habana no vino. Y yo, no señora, vino la Galería Acacia y dice, bueno, buenas tardes, me retiro. Entonces, ahí te das cuenta cómo ha influenciado las galerías dentro de las Ferias, que tienen un lugar importante. Por ejemplo, la Galería May 36 viene solamente con una Galería Suiza con tres artistas cubanos. Con el maestro Flavio García Andría, con Raúl Cordero y con un artista joven, Michel Pérez, el Pollo, y viene con tres artistas cubanos. Hoy Galería Continua, en Arco, va a estar solo con un artista cubano, con Carlos Araicoa. Es decir que nos abrimos al mundo bastante, a pesar de vivir un poco lejos, de estar a... hay que pasar el Atlántico para llegar a Europa, pero estamos, estamos. Gracias a grandes artistas como Lang, como te dije al principio, como Félix González Torres, como Ana Mendieta, que son los más universales cubanos, como Carmen Herrera, que aún vive en Nueva York, está viva. y entonces esos grandes artistas, Cilia Sánchez, que vive en Puerto Rico, otra gran artista cubana, que tiene más de 90 años y aún está pintando y trabajando. Entonces esas grandes personalidades en el mundo del arte universal es lo que nos hace tener un reto cada día para ser mejor. Gracias. 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 Gracias.